vamos a preparar unas costillas de puerco a la chilapotlera piña potlera, jugo de piña, costillas de puerco, ajo, potlera, sal empecemos con la preparación vamos a mezclar los ingredientes jugo de piña jugo de piña jugo de piña sal preparamos las costillas con sal mezclamos agregamos la mezcla y la dejamos por dos horas reposando el refrigerador y la mezclamos la mezcla y la mezcla y la mezcla y la mezcla y 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